Esta fusión es realizada por pendientes Potara y entre humanos, debido a que ninguno de los dos es un ser supremo, esta fusión tiene un límite de tiempo, el cual es aproximadamente de una hora. Algunos creen que Vegetto tendría el poder de multiplicar el poder de un Super Saiyan Blue por el de otro, pero esto es incorrecto, pues el modo Dios es un plus de poder ajeno al poder base del guerrero, es un estado de conciencia, una comprensión, no un incremento de poder, por lo que no puede ser multiplicado de ninguna manera. Es como si comprendieras como funciona la naturaleza, como puede ser multiplicado este conocimiento, no se puede, o lo conoces o no, o lo tienes o no. Bueno, digamos que el poder base de Goku es este, y el de Vegeta es este, en el momento del combate el poder de Vegeta es más grande que el de Goku, al usar los pendientes ambos estaban en su modo base, al fusionarse el poder de ambos se multiplica entre sí, dando un estado base muchísimo más poderoso que el de cualquiera de los dos, y además recibe un plus de rivalidad. Al entrar en estado Dios, Vegetto recibe el plus de poder del modo Dios, y al transformarse en Super Saiyan Blue, multiplica su poder base por 50, no sabemos si sería capaz de rivalizar con Bills. Vegetto además posee todos los conocimientos e inteligencia de Goku y de Vegeta, por lo que puede usar cualquier técnica de ellos. El podría fácilmente usar el Super Saiyan y el Super Saiyan 3, también el modo Dios Rojo, pero Vegetto Super Saiyan 3 no sería rival para la fusión de Zamasu y Black, ya que esta fusión posee el modo Dios, así que Vegetto decide usar el modo Dios, y luego calma su espíritu para alcanzar el Super Saiyan Blue. Debido a que los pendientes no funcionan muy bien en humanos, estos no pueden soportar mucho tiempo, además el poder de Vegetto en estado Super Saiyan Blue es tan grande que los pendientes soportan menos de una hora. No es que Goku y Vegeta no soporten este poder, sino que son los mismos pendientes quienes no lo soportan. ¿Pero Vegetto es más poderoso que la fusión de Zamasu y Black? ¿Qué tan fuerte es Vegetto en comparación con los otros personajes? Si quieres puedes ver este video donde explico todos los niveles de poder de las fusiones. También puedes ver el video donde explico todo sobre la fusión de Black y Zamasu, o este otro que está muy interesante. Si te gustó el video dale like y suscríbete, subiré un video cada sábado. Yo soy Kenel y este es IndieArts, donde nos gusta el anime y los videojuegos.